que frío hace que frío hace frío hace algo de frío pero bueno qué tal mi gente como estamos por acá una vez más otra nueva aventura de pesca venimos por acá al lago de yucaipa se llama este lugar yucaipa regional park el parque regional de yucaipa acaban de echar las truchas señores entonces vamos a ver qué tal nos va vamos a estar intentando pescar truchas con lo que se llaman los mini jigs entonces a ver si tenemos suerte el día de hoy espero tener algunas capturas y si así es por aquí se las estaré dejando en el vídeo señores muchas gracias por siempre apoyarme por dejar su dedito arriba síganme lo bueno como 20 dólares nada mala aquí hay tres lagos bueno señores aquí hay tres lagos brevemente les digo bueno o tres qué se le puede decir este estanques de agua bueno aquí venimos llegando al que se le llama el lago de arriba vean nada más señores que hermosura voy a ponerme por acá de este lado y pues a ver cómo nos va vamos a darle bueno estamos aquí voy con el primer lanza a ver qué tal a ver si encontramos algo si tenemos la suerte de pegar uno llegando llegando a ver a ver bueno a ver bueno no 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 Caminemos para la otra esquina 20 Vamos a darle otro poquito para acá Bueno, estaba en aquel lado y me cambié de este lado a ver qué tal Ahí se ve un poquito más hondo Vamos a buscarlas, vamos a buscarlas Estamos en busca de ellas Por acá está el tío Juan Mira tío No las veo todavía, las mil libras No veo las mil libras todavía tío, ¿cómo estás? Echan buen puño, pues aquí mire A ver qué onda, a ver qué onda Bien, bien, buenos días Vamos a dar la vuelta para acá, a ver si cae algo Ahorita nos vemos Vamos a pararnos acá en las piedrecitas a ver qué tal Ahorita nos vemos Ahorita nos vemos Ahorita nos vemos ¿Qué pasa? Ahorita se la pone Buenos días Ya quiero estar ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días! ¡Todo el mundo divirtiéndose pasando el día sabroso! Preparamos nuestra caña y vamos a intentar con el doble el doble drop shot y voy a usar mi caña G Loomans Voy con mi primer lance a ver qué tal ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Ahí está otro. Vamos a seguir dando el otro rato. Gracias. Gracias. Otro charolito y siguen saliendo. Gracias. 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 Gracias.